Soy un chico de la calle Soy un hombre más bonito Soy un hombre más bonito Soy un hombre más bonito La Sophie dijo, ¿verdad? ¿O quién? La Monica era ¿Y qué le estás diciendo? Boten para que bailen Ah, seguramente Es que ya vamos a hacer un ensayito por ahí La vamos a meter Vamos a hacer Y que no, ya sabemos Ah, esa canción Vamos a hacer una demostración Cogiendo la cadera Cogiendo la cadera Miki Ahorita espérense Que ahorita que estoy en la música, ¿verdad? Ahí se enciende Sí Sí, es que allí Huelga Yo cuando fue a la Rebeca Desde que iba a séptimo Con Imania, ¿verdad? ¿Qué edad tiene usted, Rebeca? Así que puede saber 28 años Ah, si es que está joven, pues La de la Jenny tiene Mira, tengo dos hijos El otro hijo tiene 13 años Yo la creía como de 30 y algo Ya, como 38 O 35 No sé, no decirle No, hombre, esta bicha No la edad de la Jenny tiene, pues Sí No, pero la viejita Después, más Sin ofender, más Nuno A la tía Ana Y Ana, sin ofender a su sobrina Pero pareja viejita Sea amargada Sea amargada, mujer usted Huelga Uy, cuidado, Katie Eso no es bueno No, no es bueno Yo pero les digo Vivan la vida Les digo yo Sean como yo Que no soy nada amargado Pero no me den caso Mira, yo puedo hacer Porque no soy amargada Cabal No aprenden a usted Ni a Ana Ni a la Nuno Bien jovencita Hola Ni a Ana Usted con su experiencia ¿Qué cree? ¿Que va a alcanzar O no va a alcanzar el pollo? ¿Cuántas personas son? No sabemos Es que ese es el problema Fíjate que no sabemos Pero digamos que sean 200 personas Bien Si alcanza para 200 O sea, aquí hay más Sí, hay un montón de pedazos Sí Yo cuando vaya a cocinar Para sacerdotes Para 150 sacerdotes Es que compramos 60 libras De pollo Y un sobra en general Para nosotros Y bueno A ver cuántas libras eran Pero como la vez por pollo Lo compró A ver cuántas libras Le habrán vendido ¿Eran 50 pollos? 50 pollos Porque un pollo da De 9 a 10 porciones Aunque la Laila Hacó como 20 porciones ¿Usted ya conoce la Laila? Ajá Hace milagros Ajá Hace milagros Este Sí, entonces hizo milagros Ahí no sé cómo hizo Pero Algunos salen grandes Ajá Que algunas salen grandes Como es que Como por los pollos Uno viene grande Otro viene pequeño Ajá, está mal Por eso Pollo, ¿sabes dónde está? Pollo Pollo Las cechuga Las cechugas Las cechugas las habían dejado Con tortilla El costillón Y las alas Calentas amiga ña Ladis ی Ela es la mamá De Ella era La Fosa de Air La niña ¿Qué tal? Niña Primero Bien y chepito hablando de chepito y que no estaba ensayando cuando iba a ensayar con los niños no va a salir con los niños no quiso salir y es que el papá le ha dicho que no salga en los videos ah si el mismo Barra dijo en un video que no vaya a ir que le dice no vaya a ir que ahí lo tratan mal y que le dice no va a creer usted no va a creer pero ya le digo que es una buena persona a usted pero como ya acá aquí abajo tenía sirena porque ahí estaba viendo yo ayer que estaba diciendo en un video que decían que le dice al niño que no ven aquí pero allá a él me dijo a él que les haga de casa a ustedes aquí que está en la casa del papá porque él no se lo quiere ver es igual que él pero cuando él no está el niño pasa aquí es mejor que esté aquí haciendo nada malo que pase en la calle porque no hay nadie que le esté cuidando digo yo pero pero pues sí y ahorita no estaba yo estaba viendo usted no ah no si él ya tiene ocho días ya mañana que fue para allá para Oloquín para Oloquín para Oloquín pues a ver como no sabe como no sabe dónde 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 que va pero bueno a ver va aquí este entonces la niña se llama igual que su mamá ella se llama Rosa Rosa igual que su mamá Rosa tenía dos rosas en la casa antes de usted dos rosas y se llevaban bien a dos rosas ajá ella le ayudó ella estuvo con su mamá hasta el último día casi va sí va todavía estuvo aquí la rosa cuando murió mi tía rosa la cuidó a mí me gusta la cuidaba cuidaba también al tío Poncho yo ya no se le valía con Víctor pero con ella por ella estaba allá la cuidaba para bañarla ella me ayudaba a bañarla entre las dos porque este mi mamá le pidió le suplicó a don Barra la rosa testigo de que no se fuera a trabajar porque ella había caído en cama y él dijo que él tenía que irse a trabajar por mantenerla ella y mantener una familia y mire ya cuando vino ya mi mamá ya estaba atendida Víctor no la vio morir no la vio él no lo vio él no lidió con mi mamá pero él le tomó a ella está lidiándola no quiso entonces previamente no pues nadie sigue ahí pero bien gracias por venir niña rosa entonces usted originalmente cuando cuando barra decía la niña o la niña es porque de ahí viene el nombre suyo porque cuando la conoció cuando la conoció a usted le puso mi niña le puso le puso don Barra de ahí viene el nombre de la rosa viene el nombre de las niñas no sé ellos a ver cómo se querían bastante él trabajaba para ella sin el Barra don Barra ajá vivieron cuántos años juntos Rosa mi hijo era cada como tres años hay un niño chiquito que tengo el gran cuantos años tenía usted cuando junto con él como uno dice 6 hasta bien joven pero que le decía mi niña y cuando le decía porque antes ni salía don Barra no tengo que cuidar mi niña decía él fue todo que se fuera a trabajar a las cañeras de allá cuando mi niña pero como son cuestiones de la vida va Rosa como yo le prometí a la niña Rosa que yo estaba ahí por ella porque él ya no él ya no pasaba conmigo ya ni nada yo me fui yo con el niño pero sufría don Poncho también por el niño ajá sí pero lo bueno es que lo tienen también el tío Poncho disfruta del niño porque él es el que lo cuida prácticamente y él él no no se queja valer feliz con el 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 es lo bueno que ha encontrado bueno tiene un abuelo que lo que lo cuida y que lo quiere si porque yo antes le digo me lo voy a llevar no así me se acompaña y ajá acá va así si si él anda ayer por ejemplo cuando íbamos para acá para allá los pollos ahí estaba en la escuelita y lo estaba cuidando allá en la cancha ahí estaba mi tío Poncho ahí estaba en la cancha también usted sí me dijo Poncho que viniera porque no no puede venir aquí ok este ajá yo bueno yo a él lo vi que estaba ahí en la cancha con 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 chepito en la escuela es que yo estaba escuchando allí con las madres también ah ok íbamos a andar jalando para un lado y otro ajá corriendo con ellos desde el lomo el mamá ya me dijo venga porque me dijo entonces yo que cuando yo le va a los ah era de participación de los padres también entonces no era de la mamá ah de la mamá ah y como la sirena como usted si está mujer ya no puede ni con ella misma no por eso aunque no como decime ya vos en el lomo con chepito como ay pues si lo más no ella cae en el de huelteraco caos ella iba a caer como la cristina de don macho voy cayó pues cayó ayer no tiene la rosa también que es bien oficiosa que ella ayudó bastante ayúden mi papá ajá y era bien oficiosa así así ya ya y dígame si en la parte de la mitad le pongo rosada o le pongo blanca al arco ajá vaya bueno bienvenida gracias por ayudar rosa entonces y por ahí nos seguimos viendo aquí va a estar toda la tarde va se va a quedar el evento digo creo que sí pero vamos a ver cómo voy a hacer para ir en el no porque va a tener temprano como la idea es que termina como a las cinco y media a las seis lo más o al menos a tipo cinco ya va a estar lo mejorcito se supone vaya ya va a estar solo la comida va a quedar como a esa hora más o menos esperamos nosotros así creo que sale a tiempo vaya pues vamos a ver el disque arco de don caballo dj caballo